Bienvenidos a Conversaciones Poderosas. Hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos con nosotros a Juan Martín Branchi. Él es un experto en todos los temas de consultoría, en recursos humanos, nos va a hablar de liderazgo y de muchas cosas que son sumamente importantes para las compañías en este momento. Juan Martín, bienvenido. Hola Blanca, mucho gusto. Gracias por recibirme en este espacio. Estoy súper entusiasmado de que podamos compartir ideas. Bueno Juan Martín, cuando a ti te preguntan a qué te dedicas, ¿tú qué le dices a la gente? Bueno, el título más claro, por decirlo, es consultor en capital humano, que son todas las cuestiones que tienen que ver con la gente y el trabajo. Es decir, no solamente el área de recursos humanos, sino también lo que signifique los aspectos culturales, los aspectos de la concepción del hombre, la idea de qué significa trabajar en este momento, son cuestiones que también hacen a la consultoría que hago hace ya tiempo. Así que, por un lado hay servicios de recursos humanos, pero por otro lado también hay mucha reflexión y mucho trabajo con los líderes en cuanto a lo que significa planificar, proyectarse a futuro en este momento. No solamente en este momento, marzo, mayo, abril de 2020, sino en estos momentos que veníamos viviendo previo a esta situación. Así que es un momento interesante para pensar lo humano en el trabajo, más allá del ya, ¿no? Pero en general es un momento interesante para eso. ¿Tú cómo ves a los líderes? ¿Crees que los líderes están como asumiendo esta situación de una manera adecuada? ¿Están dudando? ¿Cómo los ves? ¿Qué está pasando con los líderes? Bueno, creo que por supuesto hay industrias, depende de la industria que uno tenga, hay industrias que han salido favorecidas de esta situación, hay industrias que han sufrido más, entonces un poco la industria de la que la persona viene tiene que ver con una predisposición a cómo vivir esta situación. Pero más allá de eso, sigo encontrando que en la personalidad de base de cualquiera de estos líderes y en la forma de ver el mundo, radica la diferencia, ¿no? Hay líderes que están pensando en de acá a tres años, de acá a dos años, están viendo cómo compensan este año con el siguiente, y otras personas que están en el ya y que han estado en el ya siempre, no es ahora su mirada en el ya, ¿no? Es una forma de vivir el trabajo, estar permanentemente pensando en el momento. Así que yo creo que es un momento interesante para permitirse no saber. Si hubo un momento en la historia del liderazgo y de la gestión de empresas, uno puede decir, admito que no sé, y mi legitimidad no está en juego al decir que no sé, me parece que es este. Todavía la dominancia sigue siendo un factor que la gente asocia con liderazgo. Seguimos buscando liderazgos fuertes. Los equipos, las empresas siguen esperando que sus líderes sean líderes fuertes, líderes dominantes, que tengan claridad, que tengan percepción. Seguramente, Blanca, viste el video del presidente de los hoteles, creo que eran de los Hilton, no recuerdo bien ahora el Hilton, ¿no? Que él hablaba y casi se emocionaba en ese video y se mostraba muy vulnerable y a la vez convencido de lo que decía, pero no por eso con claridad, con una certeza de quédense tranquilos que en dos meses salimos de esto, sino verdaderamente mostrándose como una persona que está atravesando esto con voz y que está en ese lugar. Y me parece que eso marcó un ejemplo muy interesante sobre cómo se puede pensar este momento sin la obligación de mostrarse certero, sin la obligación de aparentar que uno está por arriba de la situación cuando en realidad estamos todos inmersos en la incertidumbre y es en equipo como vamos a salir de esto. Y mira que ahí viene ese reto tan bonito que es esta humanidad compartida. Como tú desde Argentina y yo desde Colombia nos sentamos a hablar de este tema, yo aprendo de ti, tú aprendes de mí y pueden salir inspiraciones que para las personas que nos vean, digan, esta idea de la que habló Juan Martín, qué chévere, me lleva a, porque hacemos conexiones entre puntos de vista diferentes y yo pienso que eso lo necesitan los líderes, no tienen que ser perfectos, no tienen que ser inmunes, todos podemos estar vulnerables, pero qué rico decir, construyamos entre todos y que es un muy buen disparador para la creatividad estos momentos, cuando todo es confuso salen las mejores ideas. Pero bueno, qué dificultades le estás viendo tú a esos líderes. Yo soy el líder de una compañía, ¿qué ves? Yo creo que la principal dificultad es la de utilizar información confiable. Me parece que en cualquier situación de planificación o de pensamiento un poco más estratégico, siempre los datos que uno toma son los que definen la forma de pensar. Si yo tomo los datos de las redes, que es un concepto totalmente novedoso, esto de pensar en que hay datos en las redes y no en los medios o en los espacios que se dedican a generar información valiosa o confiable, me parece que el primer punto que veo es como una tentación de asumir, de tomar información que viene de lugares no confiables, lo que incrementa esa sensación de, no sé cómo va a estar todo, hay mensajes muy apocalípticos, y como sabemos, muchos de los medios que consumimos en redes están diseñados para que tu cerebro, y de esto por supuesto vos sos mucho más especialista, para que reaccione, ¿no? Como el permanente anzuelo del click, como se llama, el clickbait. Tengo que entrar porque, ¿qué pasa si pasa esto que este posteo está diciendo? Entonces lo primero que yo veo es, hay mucho exterior que no está filtrado, y que eso hace que por ahí el interior no esté tan en paz como tendría que estar para poder, justamente esto que decías recién, encarar estos procesos de forma colectiva, de una manera compartida, de poder sentarse en una mesa y hablar con, o una mesa, digo, una mesa virtual, ¿no? De Zoom, o de Skype, o de lo que sea, y compartir sensaciones. Hace poco analizaba los resultados de la encuesta de una empresa, y la gente hablaba de que no tenían permiso para plantear lo que les pasaba. Pero en realidad no es que no tienen permiso ellos, es que el mismo líder no se le hace permiso, ¿no? Porque también tiene que mostrarse de esta manera. Entonces me parece que si hay un momento en el que las herramientas que, por ejemplo, vos planteás todas las herramientas que tienen que ver con la meditación, con el encuentro con uno mismo, con el contacto con la naturaleza, con todo lo que sea, sintonizar en otra vibración, por decirlo, este es el momento para empezar esas prácticas. Sean las que sean, algunos tienen preferencias por unas y por otras, pero me parece que el mejor antídoto para el desbalance que genera la cantidad de información negativa o no filtrada que recibimos es que uno tenga dentro suyo una homeostasis que lo permita balancear, ¿no? Eso no es tan común. Mira que ahí es una cosa bien interesante y es, ¿cómo yo, como líder, vuelvo a mí? ¿Cómo me centro y cómo me identifico? Hay dos cosas interesantes ahí. Puede estar al mando en mi cerebro. La amígdala, que es la que me llena de cortisol, de noradrenalina, mi angustia y me para frente a la incertidumbre y no me deja pensar y ser estratégico. O cuando hago los ejercicios que tú propones, fantásticos, cuando medito, cuando hago mindfulness, cuando camino, cuando respiro. Como la respiración baja, la intensidad de la emoción me ayuda a tener foco, a sentirme bien, para ser creativo, para afrontar la dificultad, para conectar con el otro. Y ahí quiero preguntarte algo y es frente al tema de salud mental. Mira, el tema de salud mental está complejo en el mundo. Entonces, ¿tú crees que en las compañías ya existe apertura para que toquemos el tema, para decir, ven? Así como cuando uno le dice que va a ir al odontólogo. No, tengo una cita con el odontólogo. Pero tal vez tendremos la apertura de decir, Juan, nos vemos que tengo cita con el psiquiatra o que tengo que ir a mi psicólogo. ¿Cómo ves el tema en las organizaciones? Sí, por supuesto que la verdad es que no te puedo confirmar, no puedo hablar en nombre de todas, pero sí puedo decirte que depende también de los psicólogos que puedan mostrar que tienen la capacidad de trabajar con estas cuestiones en el marco del trabajo, en el marco de la empresa o en el marco de la productividad, por decirte, ¿no? Creo que es un camino que tienen que recorrer ambos, como encontrarse en el medio, ¿no? Los especialistas o los expertos en psicología del trabajo y también las empresas encontrar estos espacios. En principio estoy convencido de que hay muchas cuestiones de productividad que pueden mejorar si tan solo se pudiera encontrar en ese medio, ¿no? Esto no es algo que desvía del trabajo, no es algo que la empresa le quita tiempo al trabajo. Uno dice, bueno, me voy a ver al odontólogo, me voy a ver al psicólogo, no es que estoy quitando tiempo al trabajo, sino al contrario, estoy sumando capacidad productiva porque estoy resolviendo o estoy teniendo un espacio para trabajar estas cuestiones. Creo que el tema de salud mental es el tema del post-COVID, porque no solamente lo estamos, ahora estamos viviendo esto, ¿no? Está ocurriendo. Cuando dejemos de vivirlo de esta manera tan intensa, van a venir las secuelas, van a venir las cuestiones que nos van a quedar, los temores. Entonces me parece que, por supuesto, ojalá cada vez más haya mejor conexión entre los expertos y el mundo de la empresa. O sea que ambos, me parece que tienen que recorrer el camino para encontrarse en el medio. Y mira que ahí viene el tema de las competencias. Porque entonces, si estamos diciendo que las competencias del 2020 y de aquí hacia adelante tienen que ver con inteligencia emocional, tienen que ver con creatividad, tú necesitas estar en calma. Necesitas estar regulado, necesitas que tu mente esté funcionando bien. Porque si yo estoy en picos de estrés, si yo estoy en picos de angustia, si yo estoy abrumada, no voy a crear. Un cerebro estresado negativamente es un cerebro apagado. Bueno, entonces, ¿qué crees? ¿Cuál sería como esa herramienta que le podemos facilitar a los líderes, a los equipos? ¿Qué se te ocurre para acompañarlos en esa transición? Porque igual eso va a pasar. Bueno, por supuesto que en términos de herramientas, seguramente hay una multiplicidad de la que se puede hablar. Pero yo te querría hablar de algo que está previo a la implementación de una herramienta, que es como entrar en una sintonía en la que esa herramienta pueda funcionar. Porque yo veo que estamos muy rodeados en este momento de mucha abundancia de herramientas prácticas que están ahí diseñadas para que uno las tome, ¿no? Desde cuestiones intrapersonales como respiración, meditación, mindfulness y todo lo que nombrabas, hasta herramientas participativas, donde uno realmente va a un espacio, ya sea virtual, y participa de talleres y demás. Pero me parece que lo primero, lo precedente a eso, tiene que ver con la aceptación de que este es un momento donde yo puedo trabajar estas cuestiones. Hace poco hablaba en otro lugar que uno quizás piensa que este es el momento de trabajar, y trabajar mucho, ¿no? Y estar permanentemente conectado con la producción, porque hay temor de perder el trabajo, hay temor de que se lo vea uno como productivo, hay temor de lo que va a pasar. Y me parece que lo primero que tenemos que hacer es generar ese espacio en donde va a entrar la herramienta, ¿no? Como, ¿dónde es mi día? ¿Dónde va a funcionar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a incorporar? ¿Ese a la mañana? ¿Ese a la tarde? ¿Ese a la noche? O sea, tengo que crear ese espacio físico, material y mental para que yo pueda realmente incorporar lo que sea que estoy haciendo y que funcione dentro mío. Porque muchas veces las herramientas están pensadas como en un idilio, como en una cuestión idílica de, no sé, yo me levanto a las 5 de la mañana, tomo mi licuado proteico y hago esto y hago lo otro, y quizás no tenemos esa rutina. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear ese espacio para que esas rutinas puedan ingresar. Y eso en realidad, para la arrogancia con la que vivimos siempre, los que vivimos en el mundo occidental, te podría decir, tenemos mucha arrogancia de que en realidad no necesitamos nada, estamos listos para avanzar hacia nuestros objetivos y trabajar a pleno y dar lo mejor de nosotros y vivir un poco este recorrido del héroe, ¿no? Del que hablaban, que está por otra oportunidad. Y en el fondo estamos en una necesidad muy concreta de trabajar sobre nosotros. Porque si estamos negando, estamos bloqueando, estamos tapando, estamos haciendo como que no pasa, eso más tarde vamos a tener que pagar las consecuencias. Se nos convierte en Oye Express y explota en cualquier momento. Exacto. Entonces me parece importante, por supuesto, crear el espacio. Yo te hablo de una cuestión bien específica, ¿no? Previa la herramienta. Crear el espacio donde va a ocurrir eso que vas a hacer para que te permita compensar, balancear esto que está ocurriendo. Nadie puede decirte que tiene la clave para superar este momento porque nunca lo hemos vivido. Entonces es importante que nos permitamos no saber. Y hace algo que nosotros como ciudadanos del mundo que somos y participantes de muchos espacios, tanto físicos como virtuales, previo a esto, ¿no? Participamos de esferas internacionales, de lugares que podamos reconocer esto, de decir, yo necesito compensar, aunque diga que está todo bien, necesito compensar esto para que después no me pase algo, que me pase factura por no haberlo hecho ahora. Me encanta eso que dices, porque es como lo que hace el labrador, que va y adecua el terreno para poder sembrar. Si yo no lo adecuo y voy y echo la semilla, no se va a fijar y no va a dar frutos. Me encantó eso. Bueno, pero tengo una pregunta para ti. Dale. ¿Qué crees que tiene de diferente lo que estamos viviendo ahora a hacer home office? ¿Cuál es la diferencia entre el home office, como lo habíamos idealizado, que era lo máximo, pues, la panacea de los beneficios? Sí, sí. Y esta situación que estamos viviendo en este momento, ¿cómo la ves? Bueno, me parece que acá tenemos, hay un tema que realmente está muy, muy subestimado en este momento. Las empresas han agarrado una expresión que ya existía, que era esto del home office. Lo han tomado como si fuera, como decía recién, la panacea, ¿no? Como, bueno, al fin tenés lo que tanto querías negociar. Muchas personas negociaban en sus ingresos a empresas, o en sus promociones. Bueno, ¿y cuántos días de home office tengo? Muchas empresas se jactaban de que ofrecían home office. Pero la realidad es que esto no se parece en nada al home office. Uno está conviviendo, primero, conviviendo en un espacio seguramente con otros, ya sea su pareja, su compañero de piso, ya sea sus hijos, está atendiendo al aprendizaje de sus hijos, y está lidiando con un nivel de incertidumbre que no es propio del mundo del trabajo. Suponete que uno viviera solo en su casa y no tiene a nadie que atender. Tiene padres, tiene familiares, tiene personas que quiere y están en riesgo, tiene situación de conflicto respecto de salir de su casa o de entablar conversaciones o situaciones con personas que puedan traerle algún tipo de complicación en la salud. Entonces, no deberíamos llamar home office a esto que está ocurriendo porque estamos usando un término preexistente a lo que está pasando ahora. Y me parece que ninguna empresa debería suponer de que, por ejemplo, se trabaja en el mismo horario que se trabajaba cuando estaban en la empresa, o que se puede producir de la misma manera, que una jornada laboral debe durar 8 a 9 horas. Por ejemplo, son todas cuestiones que las empresas esperan que vos te conectes a la misma hora que estabas trabajando en la oficina, cuando estabas yendo, y que trabajes el mismo tiempo. Como si no hubiera niños que cuidar, o no hubiera situaciones que resolver, o no hubiera, por ejemplo, uno baja a comer, cuando está en una empresa, va a comer a un bar o un lugar a que tiene que hacerse la comida. O sea, es decir, un montón de cuestiones que no tienen nada que ver con el concepto de home office que se trabajaba antes. Porque estamos atravesados por una situación de mucha incertidumbre. Y si no nos está tocando a nosotros, nos toca de cerca a alguien que nosotros queremos, o está en juego a lo que para nosotros es valioso. Entonces me parece que ahí hay un tema que revisar muy fuerte, y no hay que pensar que, bueno, que hay que trabajar, hay que seguir, hay que producir, y hay que estar ocupado de los temas, porque corremos el riesgo de pasar por arriba a las personas que están detrás de los trabajadores. Me encanta. Juan, si tú le pudieras dar una última recomendación a las personas que están liderando recursos humanos, ¿qué les dirías? ¿Cuál sería esa recomendación para transitar esta situación y volver a la nueva normalidad? Bueno, primero, así como te hablaba de crear el espacio para que entre la herramienta nueva que uno decida implementar en su vida, me parece que tiene que haber urgentemente un espacio de contención, un espacio de charla, una llamada telefónica, un contacto, una cosa muy práctica, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás sintiendo? ¿Cómo es tu situación? Hoy en día, un área de recursos humanos o una empresa mediana tiene que saber si la persona tiene gente a cargo, si no tiene a nadie, si está sola, si está sola en su casa, uno dice, bueno, no tiene hijos, está sola. Bueno, justamente, ¿cómo está atravesando este momento de soledad? ¿Necesita algo? Es decir, es el momento de la gente, es un momento humano, no es un momento laboral, ¿sí? Así como muchas escuelas han detenido sus clases, y algunas otras siguen, bajo la premisa de que este no es un momento para preocuparnos por las notas, bueno, este tampoco es un momento para que prevalezca la productividad por sobre la humanidad. Entonces me parece que si hay alguien que tiene que compensar eso, son los responsables de recursos humanos que tienen que tener un seguimiento muy fino de sus personas, así como hablamos de que los trabajadores de salud tienen que ser los primeros en estar protegidos, también la persona de recursos humanos tiene que estar protegida, tiene que estar cuidada para poder cuidar. Entonces me parece que son dos puntos necesarios, que sentirse cuidado para poder cuidar, porque es que es un momento de cuidar. Incluso aquellos que se sientan que están bien, que no tienen ningún conflicto, me parece que también amerita que se haga un seguimiento muy preciso de esto. Buenísimo, me parece. Juan Martín, muchas gracias, me encantó tenerte en este espacio, sé que a las personas que vean este video les va a ser de muchísima utilidad. ¿Dónde te encuentran? ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde encuentran a MBSH, tu consultora? Bueno, la encuentran en LinkedIn con mi nombre, Juan Martín Blanchi, estoy ahí, también estoy en Facebook, así que me pueden encontrar ahí, hay artículos y hay cuestiones que también voy comunicando y contando para seguir dando este apoyo que en este momento es tan importante, así que bienvenidos a contactar y a hablar de esto que a mí me encanta, así que con mucho gusto. Gracias por la invitación. No, a ti y esperamos tenerte por acá de nuevo, a todos los que nos acompañaron con este contenido, esperamos que les guste muchísimo, que lo utilicen y nos vemos en una próxima Conversación Poderosa. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!